El Campus Virtual de Salud Pública es la plataforma educativa de la Organización Panamericana de la Salud. Su objetivo es contribuir al desarrollo de las capacidades y competencias de los trabajadores de salud a través de la cooperación técnica, apoyando la transformación de los servicios y acercando el conocimiento a la práctica de salud pública en la región de las Américas. Miles de trabajadores y estudiantes de ciencias de la salud de toda América están aprendiendo y actualizándose con cursos y recursos de alta calidad del Campus Virtual, en forma gratuita y en cuatro idiomas. El Campus Virtual cuenta con cursos con tutoría, en los cuales el participante recibe apoyo permanente de un docente para el desarrollo de proyectos de salud de su comunidad. Los coordinadores y tutores son especialistas reconocidos de distintas instituciones de la región de las Américas. Además, ofrece múltiples cursos de autoaprendizaje de acceso libre, en los cuales los participantes regulan sus tiempos y dedicación. Los contenidos se actualizan periódicamente. Quienes aprueban los cursos reciben un certificado de la OPS. El Campus Virtual trabaja en colaboración con todas las áreas de la OPS. Las propuestas garantizan la calidad académica, responden a las temáticas requeridas por los estados miembros, se enmarcan en la perspectiva de la educación permanente en salud y promueven la articulación entre la teoría y los problemas de los servicios de salud. ¿Cómo está organizado el Campus Virtual? El Campus Virtual funciona en red articulando el nodo regional, los nodos subregionales del Caribe, Centroamérica y Suramérica y los nodos de países. Ven y forma parte de esta red de estudiantes y trabajadores de salud. Regístrate al Campus Virtual. Empieza a aprender y lleva tu conocimiento a la práctica.